Evacuaciones masivas en Centroamérica ante la llegada de Iota. Países que, como Honduras, Nicaragua o Guatemala, aún se tambalean debido a los estragos causados por el huracán y luego tormenta tropical Eta, están en la trayectoria del que ya es el décimo tercer huracán de la temporada del Atlántico. Llueve sobremojado en el campo de las desgracias de decenas de miles de familias que lo han perdido todo. Quedarnos aquí es un riesgo, es atentar contra nuestras vidas. He sido testigo de cómo la gente ha buscado cómo salir y sacar las pocas cosas que les han quedado, gente caminando, en bicicleta, en motos, buscando la manera en cómo poder sacar lo poquito que nos queda, ya que el agua se llevó prácticamente todo. Todas las cositas que tenemos se fueron y aquí no tenemos nada de ayuda de nadie. Si Iota mantiene el rumbo y la velocidad, llegará este lunes por la noche a Honduras y Nicaragua, prácticamente en el mismo punto en el que tocó tierra el huracán Eta, que provocó numerosas inundaciones y corrimientos de tierra, dejando una estela de muerte y destrucción desde Panamá hasta el sur de México. Tras realizar una gira por los países vecinos, el presidente de Honduras anunció el viernes que solicitarán apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económica para afrontar las enormes pérdidas económicas causadas por la tormenta. Orlando Hernández recordó que Centroamérica es una de las zonas del mundo más afectadas por el cambio climático en los últimos 25 años. Mientras tanto, los expertos advierten de que Iota, que tiene vientos sostenidos de más de 120 kilómetros por hora, podría fortalecerse aún más antes de tocar tierra.